Creo que la cosignada fue clara que uno era de uno que hacía. Que fue lo primero que... Este vos, cuando yo representé, dije, eras vos, no representabas a nadie. Entonces, este es el tema. Cuando uno se pone, nos tiene que ponerse. Cada uno, ¿verdad? ¿Cómo nos cuesta esto? Estar entre nosotros. Y ahí es cuando con nuestro sistema empezamos a tener ciertas cosas, de verlo y ver qué pasa. ¿Qué más? No te pregunto. Yo lo hago por el puente. No, está, lo voy. Te digo científicos. Sí. Acá, acá. Yo sentí una sensación de angustia terrible. Que es la que te venías trayendo de antes. Claro, puede ser. No sé si era la misma, pero por el hecho de tener que representar a mi papá, me lo perdí hace varios años y fue algo muy duro. Y sí sentí la necesidad de agradecer, porque cuando uno se concentra, sí que veis la vida y decís, bueno, lo que soy en la vida es gracias a mi mamá. Y a mi papá. Y a tu mamá. Y a mi mamá. Y a mi mamá, sí. Tomo lo bueno, le devuelvo lo malo. No encontré nada. ¿A mi papá? ¿A mi papá? ¿A mi papá? ¿A mi papá también? De mi papá trame lo bueno. Malo no encontré nada. Sigue el comentario. ¿A mi papá? ¿A mi papá? Es a las dos. A los dos. Y fundamentalmente a quien hay que agradecerle más es a la madre. Porque te dio la vida. Te la dio la vida con tu papá. Fundamentalmente hay una ligazón ahí de cómo es la transmisión. Y casualmente uno donde más se enganche, te digo, como hombre y como padre, grita. Hay que reconocer siempre con ese tipo igual. Porque el enganche, la relación con la vida es la relación con la madre. Entonces, con la vida, con la pareja, con la tarea que hacemos en el mundo, es la relación con la madre. ¿Relación qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es si es mala o buena. Cuando uno está conflictuado con eso, cuando uno le pone mucha película a eso, no pierde el contacto con lo más grande que es que uno vino. Entonces, agradecer profundamente ahí. Más allá de la historia y de la interacción que tuve con ellos. Porque eso es lo que me va haciendo ruido. Entonces, pasa esto. Y esto es normal. Lo que pasa es que uno tiene más afinidad con un padre que con otro. Y más, si sos hija, en general se tiene más afinidad con el padre, y los hijos con la madre en esto que se le ha cruzado. Pero esto trae cosas. Entonces, bueno ver que hay que balancear. Yo les decía hoy a las chicas que por ahí lo que, a mí más me angustia de por ahí ver la situación, no de lo que viví, sino de lo que, lo más que yo puedo estar haciendo con mi hijo, o con mi hija en este caso. Pero vos concentrate ahora acá. ¿Qué pasó? No te vas a traer. Y ahora es como... ¿Qué fue lo que vos sentiste ahí yendo a tus padres? No te pude agradecer nada. Bueno, ahí quedamos. Y ese es tu momento actual. Y eso es lo que tenemos que dar. No estás animal ni bien. Estás enojada. Entonces, bueno, ahí hay algo. Punto. Y basta. Y bueno, y es bueno que uno tome y sepa lo que pasa para después hablar. Si no toma contacto con eso, no podemos nunca saber cómo es que se arranca. Entonces, se arranca de acá. De acá es más, hay que ver. Y si vos estás preocupada por tu hijo, lo mejor que podés hacer es que te desenojas con tus padres. En tanto... No es que estoy enojada, hermano. No, no, no estamos bien. No es que no hablen ni nada con ellos, hermano, no. Sentí que no podía decirle gracias porque no lo sentí. Bueno, por eso. Y eso es si estás enojado. Porque el ayusto es cierto. A ver, dimos la vuelta que demorices eso. Uno puede ser políticamente correcto con alguien y esto es la diferencia de lo que uno habla, lo que dice y lo que dice. Estamos disociados totalmente, en general todos. Entonces, el tema es que si uno empieza a hacer algo coherente o algo central, empezar a reconocerse lo que no se reconoce. Uno no sabe lo que le pasa en el cuerpo, no cifra sensaciones, no registra. En general, cuesta mucho. Hasta uno tiene que empezar a hacer eso, ¿no? Que tendríamos que haber aprendido mucho antes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿el tema cómo es? Vos ahora registraste algo, esto que no podés darle gracia. Esto es un paso importantísimo. Yo a mí no sé lo mismo. Hace muchos años atrás y al final seguí trabajando y me pasó y a veces me pasa que… O sea, no es algo… Es excelente, aunque sea duro, poder reconocer que no lo puedo dar. Y ahí empezamos a ver dónde está parado uno. Y ahí empezamos a ver que… Esto es… Entonces, por tu hijo o por tus hijos vos tenés que hacer esto. Porque esto es el orden. Que va a ser lo más sano para ellos. Porque vos vas a poder tomar la vida de ellos de una forma diferente. ¿Si no? Si. ¿Me entendés? Porque la vida tuya vino de ellos. Como sea, vino de ellos. Entonces, si uno… Ahí no puede agradecer… ¿Qué pasa? Es que uno no está tomando bien. Entonces, uno anda… Anda con fuerza, con un montón de cosas, pero no está montando. Entonces, esto… Tomado… Y aparte, ojo, no se cree en cuanto a que esto está mal, que sucede… No, no, al contrario. Esto es bueno darse cuenta. Y donde uno aprende más es de estas cosas que tenemos que… Si no decimos todo… Ah, ¿sabes qué? Sí, yo estuve espectacular, agradecí, genial. Parece que uno es un iluminado. No, no es… Que ve que uno a veces anda muy ensombrecido. Bueno, es bueno darse cuenta. Y de ahí se aprende. En otra forma. ¿Si bien? Bien. Y en vez de decir gracias, ¿no se puede decir, bueno, te reconozco? En vez de te agradezco o te desgracias? Te reconozco está bien, pero en parte de acá es un reconocer y es un agradecimiento. Sí o sí hay que agradecerte. No, sí o sí. Sí. Sí.